¿Qué pasa si hoy estamos en Warcraft? Y lo vemos por aquí la última vez. Capítulo 2, Hijas de la Luna. Tres horas después, en algún lugar, al pie del monte Yjal. Bueno, en el anterior episodio, eso. Los muertos. Hijos de puta. Cabrones. Necrófilos. Hace 10.000 años, ¿cómo es posible? La legión ha regresado para consumir este mundo, mujer. A estas alturas, tu molesta raza no nos detendrá. ¡Oh! ¡Oh! ¡Estúpidos! ¿Habéis dejado que se os escapara? ¿Qué hostia ha dado? ¡Encontradla, malditos seáis! ¡Encontradla y matadla! Invisible. El día que tanto temíamos ha llegado. Ha regresado la legión de fuego. Tengo que atravesar el río y advertir a mis hermanas antes de que sea demasiado tarde. Quiero mi pelo largo de nuevo. Odio el pelo corto ya. Llevar a la tiran a la ciudad de los elfos no en turno. Esconderse de los warriors al apocalipsis y debo sobrevivir. Esto es con la C. Me va a costar. Como desee la diosa. ¿Puedo ma... Ojo. No podemos dejar que se nos escapen esos malditos elfos de la noche. Lord Archmore quiere que los encontremos. Como desee la diosa. Como voy. Que así sea. ¡Burri! Como desee... He de evitar ser vista. Por aquí no he. La he jodido. Por el lunes. Como desee la diosa. Que así sea. A ver, me ven. Pero como utilizo esto. Pues... Se pueden. Que así sea. Inmediatamente. La diosa llama. Como desee la diosa. Venga ya, hombre. La misión esta es así. ¿Eh? Y me da. Inmediatamente. Por el lunes. Como desee la diosa. ¡Uh! ¡Me voy! No me voy. ¡Ja, ja, ja! De tu lado, tía. ¡Me voy! No me voy. ¡Me voy! No me voy. ¡Me voy! ¡No me voy! Como desee la diosa. Por el lunes. Pues no iba a dejar esto, tío. Que así sea. Son objetos que no vea. Como desee la diosa. Por el lunes. Yo sabía que aquí tenía que haber... Cosita. Inmediatamente. No voy. Esto es suelo infectado. Como desee la diosa. Hostia, pero ¿cómo llegas tan lejos, cabrón? Que así sea. No me voy. Me joden la vida. Como desee la diosa. Que hostia me ha dado. Inmediatamente. Joder, pero... Coño. Escucho la voz de el lunes. Como desee la diosa. Por el lunes. Corre. Te he salvado, pequeñajo. Por el lunes. El pueblo de nuestros aliados necesita ayuda. Como desee la diosa. Corre. Inmediatamente. A mí déjame. Como desee la diosa. Pero se te ha escapado un furgold de eso. Un furbi. Que así sea. Se te ha escapado un furbi. ¡Ah! Madre mía. Madre mía. Como tienen esto ya. Inmediatamente. ¿Cómo voy? Por el lunes. ¿Por dónde voy? Anúdora. ¡Ih! La diosa llama. Que así sea. ¿Por aquí? Inmediatamente. ¡No! Que así sea. Joder. Por el lunes. Como desee la diosa. Que así sea. No sé si coge por ahí arriba. Puede que haya algo, ¿no? No, no tiene pinta. Ay, que la noche es más larga, pero que se puede... Como desee la diosa. Inmediatamente. Gracias. Por el lunes. El lunes adore sacerdotisa. Esperamos vuestras órdenes. Inmediatamente. Gracias. Endul y rezar. Como desee la diosa. Inmediatamente. Por el lunes. Endul y rezar. Es evidente que los humanos no aprecian a los muertos vivientes. Pero no me atrevo a confiar en ellos. Bien hecho. Humanos caca. Y los humanos son más difíciles de matar, así que me los voy a cargar primero. Bueno, vamos a pagar. Me he llenado el inventario entero de objetos, loco. Con los muertos se matan más fáciles. ¡Oh! ¿De repente se ha extendido el suelo infectado o soy yo? Puede que sea yo, porque soy como soy. Que así sea. Parece que estos orcos están guardando algún tesoro mágico. Quizás me sea útil. Quizás. Como desee la diosa. También puedes coger. Por el lunes. Encontréos todos. Usar todo esto. O pasar 3 kilos de ello. Usarlo. Coger esto. Y venirte para acá. ¿Dónde estoy? Como desee la diosa. Gracias. El une adore sacerdotisa. Tened cuidado. Los guardias del apocalipsis capitanean sombras que pueden vernos. Incluso cuando nos fundimos con las sombras. Será mejor que nos mantengamos alejados de ellas. Puta sombra. Por el une. Estoy cerquita. Inmediatamente. Como desee la diosa. ¡Mátadala! ¡Anúdora! ¡Bien! Yo solo quiero a una. Vale. Vale, 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 vale. Por aquí no hay. Si se trata que de... Por ahí tampoco. Por aquí. Que 3 mil y pico... Mil y pico de vida... No me atrevo. Inmediatamente. Que así sea. ¿Alguien amenaza los bosques? ¡Hucha puta! Inmediatamente. Ah, vale. Ya quería que me iban a ver aquí también. Tienen un rango jodido. Velocidad de ataque. La armadura en 2. Por el une. Inmediatamente. Tus poderes de sombra no te ocultarán de nuestra vista. No ni nada. Inmediatamente. Ataca. Que así sea. Por el une. Estúpida elfo de la noche. No puedes esconderte de nosotros. No ni nada. La diosa llama. Tío, es que he subido tantas cosas ya que no sé que será mejor quedarme. Venga, vete. Inmediatamente. No. Vete. Que así sea. ¡Emboscada! ¡Sálvese quien pueda! ¡Nos encontraremos en el claro que hay más adelante! Como desee la diosa. Oh, yeah. Inmediatamente. Como desee la diosa. Fandudad velore. Isnuala, hermanas. Soy yo, tirande. ¡Abrime la puerta! Escucho la voz de el une. Ahora tengo más de la cuenta. Por el une. Me sobró una arquera. Que así sea. ¡Oh! No, 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 no. No, no, no. Inmediatamente. Al figurar lo dejáis en paz. Por el une. Ah. Estas ballestas abandonadas me ayudarán a abrirme paso a través de las fortificaciones de los muertos vivientes. Ya no lo dejáis en paz. Espero. ¡Pam, pam! Venga, colócate de puta. Vale. ¿Qué más? ¿Alguien amenaza los bosques? Entrad por aquí. No, no, no. Por aquí no entréis. Dadle hostias aquí. Capadito de que por aquí haya algo. ¡Guau! Ya está. O sea, ya tengo la misión ahí ya. ¡Dale caña! ¡Dale caña! Escucho la voz de el húmedo. Madre mía, que de ballestas. Al negromante, cojones. Que no está... No lo veía. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Enduro y reza! ¡Anudora! ¡La diosa llama! Ya está. Ya se trata que... ¡Enduro y reza! Digo, con esto debería yo poder hacerlo todo. Si no te mueres, mejor. Tampoco tienen héroes en esta misión, así que no sé por qué han construido esto, pero no sé. Bueno, y aquí está mi... Lo que tengo que ir. Misión cortita, pero bueno. La misión final es tres veces más larga, así que... No sé si me lo tengo que cargar todo. O simplemente era llegar. Vale, cargarme eso y llegar. ¡Vámonos! Poquitas unidades me han quedado, ¿eh? Para todas las que me han dado. ¡Tirante! Alabada sea el une, lo has conseguido. Los muertos vivientes aparecieron de la nada y atacaron nuestra aldea sin previo aviso. ¡Iznuda el DF, Sandris! Tenemos un problema mayor. Los muertos vivientes han sido enviados aquí por la Legión de Fuego, nuestros enemigos de los tiempos antiguos. Solo nos queda una opción contra ese poder. Hemos de despertar a los druidas. Y ahora tú, para despertar a los druidas, verás, la que hay que liar. Bueno, misión cortita. Algunas son más cortitas, algunas son más largas, pero en fin. El caso es que la historia ya empieza a enlazarse todo y ya veréis, ya veréis, de verdad, que se valía. A lo mejor pierdo y tengo que repetir la misión y todo. Pero en fin. Bueno, lo dejamos por aquí. Y como siempre digo, hasta el próximo... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!